Todas mis noches son tristes Cuando me acuerdo de tu amor Si tú no vuelves muero yo Porque ella no está junto a mí Por favor te pido Vuelvas a mi cariño En mi amor vivir Dame tu mano baby Para sentirte junto a mí Así soñaré juntos los dos Y no olvidaré nunca más Vuelve a mí, te ruego Porque no puedo, niña Sin tu amor vivir Todas mis noches son tristes Cuando me acuerdo de tu amor Si tú no vuelves muero yo Porque ella no está junto a mí Por favor te pido Vuelvas a mi cariño En mi amor vivir En mi amor vivir En mi amor vivir Vuelve a mí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.